hola buenos días hoy vamos a empezar en la sesión de hoy vamos a realizar una explicación en relación a cómo vamos a hacer el juego motor tradicional y para ello lo que vamos a ir a la página web de juegos motores a la página web de apoyo a los juegos motores donde tenemos la plantilla del juego motor tradicional vamos aquí al menú de navegación y vemos lo que he preparado que la plantilla lo que hemos preparado la plantilla de juegos motores tradicionales hemos puesto dos plantillas una plantilla comentada para hacer el juego motor tradicional en la que en rojo viene una pequeña explicación de qué es lo que hay que poner y en y debajo hay otra plantilla que es la que está preparada para copiar y pegar de acuerdo está preparada para copiar y pegar podéis copiarla y pegarla y ahora voy a decir dónde de qué forma etcétera etcétera vale bien vamos a ver vamos a empezar estos mismos archivos lo voy a presentar de otra forma para que los vayáis viendo pero básicamente lo que el juego motor tradicional lo vaya a realizar vosotros en el documento 2 tanto de vuestro vuestra carpeta individual como en la carpeta que tenéis de grupo de trabajo colectivo de acuerdo entonces si vosotros estáis en si vosotros estáis en la carpeta individual que tenéis como como estudiante vuestra carpeta individual en vuestra carpeta individual aparecerán estos archivos no estos archivos pues vosotros tenéis que realizar el ya tendrías que tener cambiado el nombre del puesto vuestro código en el nombre del archivo igualmente en el documento 1 y para el juego motor tradicional vamos a utilizar el documento número 2 en el documento 1 es en el que vaya a estar realizando todas las explicaciones y como el diario de todo lo que vaya haciendo vosotros individualmente individualmente y en el número 2 es en el que vosotros pues vaya a ir trabajando para hacer este juego motor tradicional igualmente también tendréis que trasladar lo que cada uno individualmente haya realizado de su trabajo al documento número 2 que es el que vamos a utilizar para el documento de trabajo del grupo de trabajo del documento 2 sería para el juego motor tradicional igualmente no sé ya tenemos que tenemos que trabajar tanto en el documento 2 de individual de nuestra carpeta como en el documento 2 de la carpeta compartida en el grupo de trabajo en el juego motor tradicional también todo lo que vosotros vayáis trabajando individualmente en el grupo en el de forma individual en relación con el juego motor tradicional luego lo tendréis que escribir no tendréis que escribir lo mismo sino que en el juego motor en la carpeta en la carpeta colectiva que tenéis del grupo de trabajo en el documento 1 tendréis que ir explicando los cambios que vayáis realizando vosotros para el juego motor tradicional en grupo y eso es lo que vamos a ir viendo ahora entonces vamos a empezar vamos a empezar viendo qué es lo que hay que hacer en el juego motor en el juego motor en el documento 2 del juego del juego del juego motor tradicional en la parte individual entonces para ello vamos a enseñaros este archivo pero lo vamos a ver de otra forma que lo que lo tengo apartado no es este aquí está pero un momento vale bien las indicaciones que a vosotros aparecen las indicaciones que a vosotros aparecen en este documento este lo vamos a ver ampliado de acuerdo os lo voy a enseñar aquí está lo vamos a ver más grande bien en este documento para que lo veáis pues hemos puesto de color rojo hemos puesto de color rojo pues algunas indicaciones de cómo completarlo entonces os explico que básicamente para completar este documento lo que tenéis que hacer es seguir las indicaciones que pone y algunas pequeñas cosas que iremos explicando hoy la parte en rojo como está claro en vuestro documento en vuestro documento la parte que hay en rojo no tiene que aparecer ni las explicaciones que se ponen al margen no tienen que aparecer que aparecer solamente tienen que aparecer las explicaciones o indicaciones de los diferentes apartados vale entonces lo primero que tendréis que hacer es poner el nombre del juego motor tradicional poner el nombre del juego motor tradicional y para eso donde tendréis que ponerlo pues mira tenemos aquí el lo que sería vuestro vuestro documento este sería vuestro documento y hay una pequeña hay una pequeña explicación y vamos a ver si lo ponemos en dos y así a lo mejor no aclaramos mejor vamos a ver si lo ponemos en dos vamos a ver si lo ponemos en dos vamos a ver si lo ponemos en dos parece que hace va a salir demasiado grande vale mirad este sería el archivo que vosotros tenéis a la izquierda sería el de explicación y a la derecha el archivo que tenéis que ir rellenando vale pues mirad lo primero sería esta parte aquí poner el nombre de vuestro juego motor tradicional poner el nombre de vuestro juego motor tradicional vale después tendríais que poner si estamos realizando si estamos poniendo si estamos trabajando con el archivo archivo individual de nuestra carpeta tendríamos que poner esta parte si estamos trabajando con el archivo colectivo tendríamos que poner esta parte del archivo de grupo tanto en una como otro si estamos en el de grupo se borraría estaría esta parte y se borraría esta y si estamos en el de individual pondríamos esta parte y quitaríamos este de acuerdo vale eso es muy sencillo tampoco pasa nada si aquí ponéis el código pero bueno eso da igual ahora mismo pero si lo ponéis por mejor pero en el colectivo si es importante ponerlo porque si no nos hacemos un lío enorme después aquí hay un índice un índice automatizado este índice automatizado está para que no lo toquéis bueno no es que no lo toquéis que no es que lo borréis sino que lo vayáis actualizando ya lo tenéis hecho de tal forma que cuando vayáis escribiendo si vais a incluir un nuevo apartado o alguna parte que podáis actualizarlo para actualizarlo solamente es hacer así si aparecen parte del contenido de alguna parte aquí significa que estáis haciendo mal el el juego os lo explico si por ejemplo estáis poniendo el objetivo en un aquí en esta parte de objetivo estáis poniendo esto así si ponéis esto así esta parte aparecerá como título tendréis que escribir debajo que no aparece como documento como texto tipo título por lo cual daros cuenta que si yo hiciera eso o no me doy cuenta que estoy escribiendo como tipo título cuando tengo que escribir como texto normal en los párrafos si yo le doy a actualizar si yo le doy a actualizar aparecería esto tan raro lo que yo hubiese escrito por lo cual daros cuenta que eso no tiene que aparecer así si aparece así está mal entonces nosotros cuando realicemos aquí estamos poniendo los objetivos pues los tenemos que poner dándonos cuenta que cuando escribimos en una parte que no es un encabezado tenemos que escribir con texto normal vale eso es para que os deis cuenta seguimos eso es solamente un ejemplo para que veáis cómo se actualiza entonces yo aquí tendría pues que escribir debajo el objetivo y no ponerlo al lado el objetivo motor o el objetivo que fuera y el contexto normal igualmente para que vuelva a estar bien le damos a actualizar y nos aparecería actualizar bien esta parte es el índice pues bueno después del índice vamos a pasar al los primeros apartados ¿cuáles son los primeros apartados? pues los primeros apartados es el nombre del juego motor tradicional en español que sería el mismo que aparecería aquí al principio nombre del juego motor tradicional ¿de acuerdo? en español y entonces ponemos aquí el nombre en español y el nombre en inglés pero no tenéis que poner nombre del juego motor tradicional español y después poner el nombre no sino sustituir esta parte igualmente en inglés sustituir esta parte ¿vale? luego objetivos pues aquí debéis de ir enunciando los diferentes objetivos ya estuvimos viendo que eran los diferentes objetivos del juego motor del objetivo motor del juego que hay que enunciarlo en infinitivo y ya lo vimos en otra sesión cuáles eran los objetivos motores cuáles eran los objetivos de consecución cuáles eran los objetivos meta y en este caso también hemos incluido en este caso también hemos incluido los objetivos otros objetivos hemos incluido otros objetivos que no sé por qué aquí no lo tengo bueno otros objetivos entonces aquí tenéis que indicar otro tipo de objetivo normalmente vosotros siempre vais a otro tipo de objetivos cuando lo fundamental son los objetivos motores los objetivos motores y luego indicar los objetivos de consecución o los objetivos meta pero no olvidéis que es importante sobre todo es importante que están los objetivos motores y no es imprescindible que existan los objetivos otros objetivos sino en el juego si tiene que existir un objetivo motor y si tienen que existir los objetivos de consecución y los objetivos meta ¿vale? organización pues después tenemos que indicar cuáles son pues cómo se organiza la clase cómo se disponen los jugadores cómo hemos hecho a lo mejor el tipo de estructuración de los grupos pues hemos elegido pues tres grupos de diez tres grupos de tal y podéis indicar gráficos o sea aquí se pueden poner gráficos si tenéis que poner un desarrollo muy grande en los gráficos siempre utilizarlos con simbología específica no hacer una foto de un dibujo mal hecho en un papelito lo que tenéis que hacer es un gráfico utilizando utilizando simbología específica ¿dónde encontráis la simbología específica? pues podemos verlo que si vamos a la página inicial de juegos motores vamos a enlaces encontramos en arena pizarra aquí los dibujitos que podemos utilizar el material la simbología la simbología específica los campos los campos las pistas campos para poder realizar el dibujo que nosotros queramos indicar para que se vea gráficamente mucho más claro qué son cómo es la organización el tiempo bien el tiempo lo tenéis que poner en horas minutos y segundos y entonces os indico que lo tendréis que poner aquí debajo o sea debajo del título porque si no no aparece como si fuese un un título entonces tenemos que ponerlo con texto tipo normal ¿de acuerdo? ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? que nosotros uno de los una de las ideas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar nuestro juego motor es que aprovechar al máximo tiempo el tiempo que tenemos para realizar nuestro juego ¿qué significa aprovechar al máximo el tiempo? pues que el máximo tiempo se esté realizando actividad física se esté realizando actividad física motora entonces pensamos que si nosotros vamos a suponer que tenemos 40 minutos para realizar el juego o 20 minutos para hacer el juego pues tenemos que intentar que la parte en la que el estudiante el alumno el jugador esté parado sea la mínima y entonces ¿cuándo está parado? pues cuando está recibiendo información cuando está organizando la actividad y luego hay una parte que es activa que sería la parte en la que está realizando actividad física o motora pero no todo el tiempo va a estar realizando actividad física motora y cumpliendo el objetivo del juego si el objetivo del juego es estar relacionado con la velocidad y aquí no está haciendo movimientos que impliquen velocidad significa que no hay un tiempo en el que cuando esté realizando velocidad si se está cumpliendo este objetivo motor pero cuando no esté realizando desplazamientos con velocidad por ejemplo pues no esté realizando no está cumpliendo ese objetivo motor entonces nosotros que tenemos que ver que vamos a suponer de de 20 minutos de juego tenemos por ejemplo 2 minutos de información 2 minutos de organización ya nos quedan 16 minutos y tiempo de actividad física motora decimos pues voy a poner los que restan que serían 16 minutos que creo que es exagerar pero bueno vamos a suponer los 16 minutos pues entonces nosotros ¿cuánto tiempo estaría cumpliendo el objetivo motor? pues como no va a estar todos esos 16 minutos moviéndose a velocidad por ejemplo pues a lo mejor pensamos que si va a tener actividad física porque se está desplazando de un lado a otro haciendo determinadas actividades pero esos 16 minutos no está cumpliendo el objetivo solamente el tiempo que nosotros creemos que está realizando ese objetivo que está cumpliendo ese objetivo es en el que tenemos que poner de actividad física motora entonces ponemos por ejemplo no sé 8 minutos entonces ya sabemos que de esos 16 minutos tenemos en total 20 minutos 2 de información 2 de organización y hemos dicho 16 de actividad física motora de esos 16 minutos la mitad que son 8 se está cumpliendo el objetivo el objetivo motor ese es el ejemplo que os quería ver que quería que habiese o sea no puede ser nunca mayor el tiempo de actividad física motora en la que se cumple el objetivo frente al tiempo de actividad física prevista o planificada para el juego y siempre será menor porque habrá tiempo de descanso otro tipo de tiempo en el que no se está cumpliendo ese objetivo bien luego seguimos y tenemos que indicar el material ¿qué tipo de material? pues el material necesario para realizar el juego explicarlo para un balón por pareja significa que si estáis tenéis que organizar esta sesión para 30 o 36 los que sean en vuestra clase que aproximadamente va entre 30 y 36 en vuestro en vuestro grupo pues poner pues se necesitan tantos balones se necesitan tantas cosas igualmente poner cosas esto se tendría que borrar pero bueno lo dejé como indicación para que lo siga dejando como indicación para lo que veáis localización pues el lugar donde se juega o se jugaba en la zona de España o en el pueblo pero no poner en el pabellón de la facultad no es donde se va a jugar como es un juego motor tradicional quiero saber de dónde lo habéis rescatado ¿vale? entonces aquí igualmente podéis poner una cita o referencia de algún sitio donde hayáis encontrado que se jugaba en una zona determinada ¿de acuerdo? los pasos previstos como ya habéis visto estamos trabajando con los pasos previstos y tenéis que poner una previsión de los pasos que se van a realizar en la sesión de igual forma tenéis que poner luego más adelante la descripción una descripción completa del juego con todo todo lo que se ocurra todo lo que se ocurra del juego una completa descripción de la juego de las reglas de la puntuación de todo no repitáis no repitáis cosas que ya habéis puesto anteriormente o que vais a poner después pero que lo describáis perfectamente los roles de cada jugador las penalizaciones las puntuaciones las reglas todo 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 aquí igualmente para poder explicarlo mejor y para que se entienda tenéis que poner los debajo dentro de como una explicación gráfica de esa descripción quiero que pongáis gráficos esos gráficos ya veremos como los ponéis porque ahora lo vamos a ver pero esos gráficos mínimo tiene que haber cuatro gráficos pero yo aconsejaría que cuanto más mejor se va a puntuar y se va a poner se va a puntuar positivamente el que haya muchos gráficos bien hechos y bien utilizados por eso tenéis esa simbología y los gráficos habrá algunos gráficos en lo que sea por ejemplo ponéis como el gráfico para la organización en el que ponéis la distribución de los jugadores o del material ahí a lo mejor no tiene que haber movimiento a lo mejor una flecha indicativa de qué recorrido van a realizar pero aquí sí aquí tenéis que aplicar con flechas con simbología específica gráfica de los movimientos que van a realizar estos que se explican aquí en simbología que si había un lanzamiento si hay vaya si hay un lanzamiento si hay desplazamientos en línea recta si hay desplazamientos en curva desplazamientos sin balón en curva desplazamientos con balón si hay finta etcétera todos los tipos de de eso y ahora veremos incluso un poco como ya lo creo que lo vimos el otro día como se pueden realizar pero bueno eso es lo que os quería comentar aquí nosotros vamos a poner una descripción completísima de todos los de todo el juego y debajo una explicación gráfica también de todas las partes que podamos del juego cuanto más mejor y además bueno aquí está además el enlace al el enlace al sitio para que lo veáis lo podéis encontrar igualmente aquí si vais a a la página principal en enlaces vaya enlaces aquí encontráis todos los símbolos ¿cómo lo vamos a utilizar? ahora también veremos un poco eso cómo lo vamos a pegar la imagen etcétera bien eso sería básicamente no es muy complejo y es lo que tendría que hacer cada uno de vosotros tendría que hacer en su archivo individual del documento 2 y luego cuando bueno todavía nos queda una parte y luego ya sabéis que tendréis que poner cada uno de vosotros en el documento de trabajo tenéis que poner vuestra parte pero cada uno de vosotros lo tiene que poner no que uno lo vaya uniendo todo bien entonces ahora tenemos aquí las referencias comentadas ¿qué significa la referencia? pues yo quiero poner una referencia y quiero que esa referencia además me además la comentéis y vamos a utilizar la norma bien os dejo este enlace para que veáis la norma APA y en esa norma APA también las tenéis aquí en los enlaces aquí tenéis las normas APA no hace falta que sean perfectas las normas APA no hace falta que sea una una norma APA perfecta perfecta pero que sean lógica y que estén bien entonces si por ejemplo aquí hay varias referencias esto pues tenéis que no podéis poner el nombre del autor solamente se pone el apellido tienen que aparecer entre paréntesis el año algunas cosas así muy básicas si en cursiva tiene que aparecer por ejemplo el nombre de la revista tienen que aparecer el enlace si es posible del DOI o el URI o cualquier enlace que tenga pues eso es pero sobre todo vamos a la referencia y os voy a decir una cosa por favor no vayáis a un libro o a cualquier artículo por ahí y copiéis y peguéis y peguéis esas referencias no yo quiero que las pongáis bien y sobre todo también por una razón la mayoría de las referencias que quiero que pongáis no son no van a ser a lo mejor en el juego tradicional puede que haya alguna más pero la mayoría que quiero que pongáis son en relación a mecanismos y dinámicas que encontré de otros juegos motores especialmente debido de juegos motores ¿qué es lo que vais a poner aquí? pues bueno vamos a poner un pequeño ejemplo de qué es lo que quiero que pongáis bien pues vamos a hacer un pequeño ejemplo voy a la descripción y dentro de la descripción pues yo voy a poner un un pequeño ejemplo en el que digo por ejemplo estoy 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 haciendo un juego y y digo vale voy a poner en este juego por ejemplo en este juego en este juego he incluido cambio de rol entre jugadores un intercambio de rol entre jugadores para eso utilizando utilizando el y dinámica socializadora adora número 20 número 20 que es descubrimiento social como ya vimos la mecánica y la dinámica sobre todo decirlo porque luego tenéis que ponerla en el juego motor 1 será sobre todo poner dinámica y mecánica de otro juego aquí lo digo para que vayáis a empezar a hacerlo entonces digo descubrimiento social que aparece aparece en el minuto bueno y ahora mismo como no es el minuto exacto voy a poner una X en el minuto tal en el vídeo vídeo del juego motor tradicional juego motor tradicional los paquetes vale los paquetes bien ese vídeo de juego motor tradicional pues es uno que hemos hecho este año entonces pongo aquí el autor esto sería una cita aquí estoy citando al autor y luego la referencia la pongo aquí abajo en referencia en referencia voy aquí esto esto lo tendría quitado esto lo tendría que borrar pero bueno no lo voy a borrar para que que se quede ahí por si acaso tengo que volver a explicar esto y entonces aquí pongo la cita perdón la referencia entonces aquí pongo la referencia y habré que poner las diferentes referencias en orden alfabético bueno aquí he puesto esta referencia vamos a dejarla así aquí pongo esta referencia y quiero que realicéis un pequeño comentario pues bueno me parecería aceptable si queréis ponerlo de otra forma lo podéis poner el mismo la misma cita que ya habéis puesto aquí anteriormente vale pero es que es importante que lo hagáis porque es que luego al final es importante saber de dónde ha ido cogiendo todo para que no sea un copia y pega de otro artículo y libro hecho no quiero que sobre todo busquéis en vídeos y si es posible no vais a encontrar en otro sitio así es que de la asignatura o otros vídeos de YouTube pero es más interesante que busquéis de eso de este tipo de vídeos entonces cogéis esto es decir por ejemplo esto así pero como dais cuenta bueno esta sería la referencia y aquí vamos a poner el comentario este sería el comentario a la referencia pues vale lo ponéis pero como veis hay una parte que está sin completar que es esta el tiempo bien ahora quiero que veáis algo que es muy interesante y que cuando nosotros estamos leyendo un libro o estamos leyendo una revista decimos en la página 25 si esto fuese de un libro podríamos decir voy a utilizar esta descubrimiento que aparece en la página 25 en el vídeo he visto juego motor no juego motor tradicional vale en el vídeo que aparece en el vídeo no que aparece en la página tal de la revista tal y luego pongo el autor lo que sea pero ahora a mí lo que me interesa es que yo quiero que desde aquí quiero llegar a ese vídeo pues bueno vamos a llegar a ese vídeo pues para eso lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ver ese vídeo vamos a ver voy a ver ese vídeo para ver ese vídeo como a mí me habéis puesto el enlace al vídeo esto es un enlace corto enlace corto al vídeo a los paquetes vale perfecto entonces yo cuando le doy sé que voy a ese sitio bien entonces voy aquí voy a copiar el enlace y lo voy a poner en una pestaña que tengo aquí vale bien lo pongo aquí en el comentario puedo incluir algunas cosas más por ejemplo en el comentario de las referencias comentadas en este juego que aparecen los paquetes vale y puedo poner otras cosas como me ha parecido muy interesante es interesante porque el provocar cambio de posición jugadores provoca que se formen emparejamientos entre personas que habitualmente no se agruparían vale no se agruparían lo entendéis no o sea yo he puesto esto porque estoy provocando estoy provocando que jugadores se unan se agruparan bueno se agruparan estoy provocando no está mal se agruparían vale estoy provocando que estos jugadores vaya que se que se formen agrupaciones que no serían habituales porque entre ellos no 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 estarían habitualmente esta parte que he puesto también la podéis poner como justificación aquí da igual no la cuestión es que hay pues quizás lo he explicado más alguna parte que no estaría dentro del texto pero bueno lo podéis poner así sigo teniendo esto esta parte de eso de ese tiempo que yo quiero poner en qué minuto ocurre porque no es que me ponga a ver el vídeo completo entonces yo quiero señalar señalar en concreto una parte o entonces bueno vamos a ir al principio vamos a ir al principio del vídeo a ver si soy capaz de ponerlo vale aquí paramos pues entonces yo por ejemplo me interesa que va a haber un intercambio por ejemplo ahora aquí por ejemplo en el segundo 7 que era en este segundo 7 este se va a poner aquí va a provocar un intercambio bueno pues que a lo mejor no era habitual bien vosotros habitualmente cuando queréis poner un enlace aquí está el enlace a este vídeo muchos ponen copian de aquí arriba copian de aquí arriba y serían el enlace que pondrían aquí mirad mirad qué diferente es es mucho más largo no tenéis que poner enlace corto porque si no ocuparía demasiado espacio ¿dónde se encuentra ese espacio corto? ese enlace corto el enlace que hemos puesto aquí como veis aquí está una cita normal y corriente de un vídeo norma para 7 entonces compartir pues entonces al darle a compartir me sale ese enlace corto pues lo copio y sería el que yo tendría que poner aquí como con la se lo veis ahí lo podemos encontrar es tan sencillo como eso bien y ahora yo quiero ir un poco más allá yo lo que quiero es hacer yo lo que quiero es hacer que vosotros que vosotros aquí en esta X pongáis un enlace a ese segundo número 7 que no me tenga yo que ver el vídeo entero sino que diga pues en el 7 o puedo decir en el 7 en el 25 y en el 32 no lo sé en los que fueran diferentes sitios puedes citarlo varias veces y poner solamente una cita al final aquí vale poner en el en el minuto tal en el minuto tal o en el momento o en el momento ¿no? en el momento y pongo el el número en el minuto o en el momento en el momento aquí aquí bien ¿cómo voy a esa cita de 007 para ponerla? pues mira la forma la forma más sencilla podría ser podríamos hacerlo de dos formas esta primera compartir y le digo que empezara en el 7 entonces yo cojo y puedo hacer esto copio ese enlace y aquí en la página digo bueno aquí le voy a poner que es el 007 0 2.07 y luego pongo un enlace pongo un enlace ¿vale? pongo un enlace voy aquí inserto enlace y el enlace va como veis con toda esa explicación al punto 7 si yo le doy aquí veríamos como luego va al punto 0.07 ¿vale? perfecto bien pero igualmente hay otra forma que también es muy sencilla y que es la que os aconsejo bien ¿cuál es la que os aconsejo? porque además la que vamos a utilizar en la evaluación del juego motor perdón la evaluación de los malabares ¿cuál es? es la siguiente nosotros estamos vamos a ver es la siguiente yo este texto bueno lo voy a hacer con esta parte de aquí y así lo tenemos hecho de dos formas diferentes copio el texto el comentario que he hecho y voy al voy a a youtube que tengo que estar tengo que haber iniciado sesión tengo que estar logueado entonces vengo aquí y añado un comentario y añado un comentario y en ese comentario digo en el minuto y lo pongo solamente era en el 007 mirad lo que pone aquí y pongo 0 2.07 le doy a comentar y al darle a comentar me aparece ya directamente aquí este enlace si yo pulso ahí si yo pincho ahí voy al punto 007 pues entonces lo que hago lo comento en el vídeo ya lo tengo eso guardado y aparece esta persona ha realizado el comentario vengo aquí copio control c y vuelvo a donde lo tenía esto puesto y lo pongo control v control v y aquí ya me aparece esto enlazado va a los paquetes a este sitio os dais cuenta y aquí igualmente va a los paquetes a este sitio y lo vamos a comprobar para que lo veáis en la primera parte yo voy aquí y veréis cómo va habiendo hecho el enlace de una forma al segundo al perdón vamos a ver que se ha ido esta estaba vamos a ver vamos a hacerlo de nuevo aquí le doy aquí ya ha pasado un segundillo pero está en el 0.08 os dais cuenta lo vamos a ver de nuevo a ver si pillo el 0.07 ahí está en el 0.07 vale hemos ido al punto concreto vale vamos a hacerlo con el con el otro aquí sería esta la cita que hemos puesto y aquí sería el comentario a la referencia o la referencia comentada entonces yo aquí por ejemplo si fuese ya otro vídeo yo aquí pondría otra referencia otra cosa pero siempre con el comentario aquí si yo le doy podéis ver cómo voy igualmente habiendo hecho de forma diferente haciendo hecho de forma diferente la cita voy a habiendo hecho el comentario tal voy con esa cita hecha voy al mismo lugar daros cuenta que sencillo es hacer una cita al momento de un vídeo a un momento o tiempo determinado de un vídeo bien pues esta explicación es muy sencilla y es la que quiero que tengáis vale bien más adelante vamos a ver más cosas de esto ahora ya tenemos esto cómo vamos a realizar cómo vamos a realizar los cómo vamos a realizar los gráficos por ejemplo hemos dicho de realizar un gráfico hemos dicho de realizar un gráfico aquí varios gráficos pero también un gráfico de la descripción perdón de la de la organización bien pues para eso y cómo vamos a ir trabajando sería lo siguiente si yo voy a mi carpeta a mi carpeta donde tengo esta sería como vuestra carpeta pues aquí yo tengo mi carpeta que pone prueba que esa sería como la vuestra pues entonces yo voy y yo tengo que hacer un póster de 160 por 90 entonces yo todo lo que yo vaya a hacer en el póster de 160 por 90 lo haré aquí y lo haré aquí de la misma forma que ya explicamos el otro día yo hago las cosas puedo hacerla en formato de 130 perdón de 30 por 30 de 60 por 60 en la cual pues yo digo bueno voy a poner la explicación un resumen del juego y lo voy a hacer de 30 por 30 no lo voy a hacer de ese más grande lo voy a hacer de 30 por 60 vamos a ver cómo es 30 por 60 no al revés voy a hacerlo de 60 por 30 una explicación en 60 por 30 el espacio que quiero ocupar es como estas dos partes pues entonces ¿qué es lo que hago? cojo aquí tenemos la parte de juego como otra tradicional esta es nuestra carpeta individual donde pone nuestro código entonces yo vengo aquí y digo voy a utilizar estas dos primeras espacias ¿vale? pues entonces ¿qué es lo que hago? tengo en cuenta que esto para cuando luego lo vaya a colocar en opciones de formato vemos que el tamaño que tiene es de 30 con 0 2 de anchura bueno si lo ponemos a 30 no pasa nada y este tiene 30 0 2 le vamos a poner 30 y este le vamos a poner 30 vale a ver perfecto entonces nosotros tenemos esto 30 y ahora vamos a hacer nuestra explicación hacemos nuestra explicación aquí y esta explicación para poder llevarlo esto al nuestro póster individual de 160 por 90 lo que hago es esto sería en la explicación parte tipo texto pero luego en los gráficos igual no seleccionaría esto de aquí a la izquierda la diapositiva de aquí a la izquierda sino seleccionaría la de aquí vale le doy a control c lo copio aquí he escrito mi resumen y voy al póster y lo pongo aquí control v veis que se tapa pero si aquí vemos posición como hemos dicho que anteriormente esta parte de la izquierda tiene 30 30 centímetros pues lo que vamos a hacer es que empiece en 30 en el eje de la x que empiece en 30 le damos ahí y anda pues sí que me estoy equivocando porque anchura 30 me he equivocado perdón era 10 era 10 lo que tenía que poner porque es el otro es 10 10 el eje de la x que es 10 10 posición 10 y se pone perfectamente aquí si este tiene 60 aquí el siguiente que tendríamos que poner sería 70 vamos a suponer que quiero poner un gráfico ahí el gráfico que voy a utilizar por ejemplo va a ser quiero poner una pista de baloncesto por poner algo entonces voy aquí a lo de a los símbolos voy aquí a material voy a a las pistas y quiero hacer un dibujo bueno una pista de baloncesto que es la primera que me he encontrado copio la imagen voy a a mi carpeta donde tengo los diferentes diseños y digo bueno esto lo voy a hacer en 30 por 30 bueno teníamos ya un abierto aquí de 30 por 30 pues vale del juego motor tradicional si esto lo he cogido aquí perdón tendría que haberlo puesto que está mal tendría que haberlo puesto aquí en en qué es lo que estoy trabajando yo del juego del juego motor tradicional y lo pondría aquí y aquí sigo poniendo cosas bueno aquí voy a poner esto ah no me he equivocado si era de 60 por 60 perdón 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 no era eso aquí el dibujo en 30 por 30 donde tendría que haber puesto es si he utilizado en en 60 por 30 este dibujo pues lo tendría que haber puesto que yo le puedo poner diferentes colores pero siempre pensar en que haya un contraste entre las letras y el fondo para que se vea perfectamente utilizar otros otros logos que hay allí bien entonces aquí básicamente yo quiero poner aquí un dibujito pues aquí tendría que haber hecho un dibujo pues ese dibujo utilizando terminología y simbología específica dice pues como pone aquí un dibujo de lo que sea pues tenéis que ver los dibujitos como los tenéis que poner en los jugadores etcétera etcétera entonces ahí tendréis que hacer vuestro dibujito no sé pues para hacer una cosa muy rápida aquí copio un jugador lo pongo aquí pegar pegar y entonces esto no sé pues que va a desplazarse va a desplazarse va a desplazarse vale estoy haciendo una cosa muy rápida vale entonces va a desplazarse va a desplazarse y va a le pongo punta y lo voy a poner un poco más gordo y 8 perfecto y lo puedo cambiar para que sea de verdad negro porque el color no es negro del todo vale entonces aquí se desplaza hasta ahí porque tenía un balón entonces también le pongo el balón este parece más bonito copiar imagen le pongo el balón estamos en 30x30 pegar le pongo aquí el balón y significa que iba a hacer pues eso en dribbling y finalmente pues no sé pues va a hacer otra acción como cojo vosotros tenéis que completarlo con mucho más dibujo todos tienen que tener movimiento cojo copio esto control c y pongo el dibujito aquí en 60x90 control v quiero que aparezca aquí pues tendré que ir a la posición y le pongo posición de 70 porque hemos dicho 60 más 10 70 vale y entonces ahí por ejemplo pongo eso quiero que a lo mejor en lugar de estar así que no me dice qué gráfico es o lo que sea lo hago de otra forma vamos a ver bien si os dais cuenta esto aparece como imagen o sea aquí podría modificarlo sin embargo si yo lo hubiese copiado de aquí si yo lo hubiese copiado de aquí copio esto y lo pego aquí vamos a ver qué hace porque es que no me lo ha puesto como una diapositiva no esto no no hace es que es lo que ocurre que en muchos casos he encontrado que algunos de vosotros cuando hacéis esto lo que hacen luego es un recorte de esto como imagen eso no vale tampoco vale esto descargárselo que se podría descargar descargar como imagen y ponerla allí no es que lo copiéis desde aquí y lo pongáis allí directamente pero sin embargo aquí como veis el gráfico aparece sin nombre perdón el gráfico aquí aparece sin nombre sin una explicación a lo mejor yo quiero explicar algo sobre ese gráfico ¿dónde lo tendría que haber puesto? pues entonces lo que tendría que haber hecho es elegir por ejemplo por aquí debajo uno de estos gráficos de posición inicial o gráfico 2 por ejemplo copiar lo pongo aquí Rube entonces aquí este gráfico que tenía lo copio control C control V este ya lo puedo borrar y vemos como este esto que teníamos vamos a ver selecciono selecciono esto pero quito lo verde dándole a control a ver si soy capaz de quitarlo pues no parece que no voy a ser capaz bueno esto lo reduzco esto lo reduzco y ya me aparece esto esto como se ha movido un poco vale pues esto lo pongo aquí que era como estaba y quizás incluso lo reduzco un poco de tamaño vale así ¿de acuerdo? entonces ya este gráfico 2 o con una pequeña explicación o lo que sea quizás es una forma más adecuada de coger y llevárnoslo aquí venga bien pues ahora en vez de pensar no voy a ponerlo aquí a la derecha sino que lo voy a poner aquí abajo como esto tiene 30 de altura y aquí hay 10 a la izquierda ¿qué posición tendría que poner? pues lo pongo en la posición lo puedo llevar manualmente lo puedo llevar manualmente pero si quiero ponerlo justo en el sitio sin ningún problema en el eje de la X le sumo 10 a la posición y en el eje de la Y le sumo 30 y me aparece perfectamente en el sitio esto ya como hemos visto que no me iba a utilizar pues está y así queda muchísimo más bonito el y así podría poner diferentes gráficos etcétera ponerle a lo mejor gráfico 2 posición inicial bajo poner texto o lo que sea pero tienen que ser intentar poner muchísimos más jugadores porque tenéis que pensar en que las acciones que estáis haciendo es para jugadores de 20 perdón para sesiones de 30 a 35 entonces quiero que vayáis haciendo esto bien ya para finalizar para que tengáis una idea un poco de esto esto mismo que hemos trabajado perdón esto mismo que hemos trabajado de forma individual esto mismo que hemos estado trabajando de forma individual es lo que quiero que luego vayáis vamos a ver que es que he borrado una parte no bueno esto mismo que hemos trabajado de forma individual es lo que yo quiero a esta es la plantilla esta del documento que luego lo llevéis al documento colectivo vamos a ver si yo he puesto aquí en el documento individual he puesto esta referencia y esta descripción yo luego voy esto tendría que estar esta parte tenía que estar borrada que lo tengáis en cuenta bueno pero yo esta referencia con ese enlace y todo yo lo copio lo copio y lo llevaría al trabajo colectivo que estaría el trabajo colectivo en la parte que es de grupo colectivo vengo aquí y yo en la descripción de mi juego en la descripción de mi juego lo pondría en esa zona vale lo pondría en la en la parte que fuese correspondiente yo vendría y lo pegaría de acuerdo yo vendría y lo pegaría hay algo antes de pegar esto que se me ha olvidado y sé que estoy haciendo el de sesión un poco larga enseguida voy a cortar es que como me he dado cuenta pues por ejemplo tanto en el juego motor tradicional como en el otro como he puesto la plantilla vosotros podéis coger y la plantilla que tenemos la plantilla que hay del juego vamos a ver en el juego motor tradicional aquí está la plantilla del juego motor tradicional yo puedo copiarla entera yo puedo copiarla entera la copia entera control c y en el juego este vengo y la copio aquí vale lo copio control v y eso que aquí que tendría que hacer como este es el colectivo tendría que borrar esta parte de individual vale tendría aquí que poner los códigos etcétera etcétera el código que corresponda perdón los números que corresponda y lo que he puesto antes de lo que he puesto antes aquí donde estaría en la descripción pues voy a la descripción y esa es la parte que yo he puesto y cada uno de vosotros tiene que poner lo que haya puesto en el juego que no es que uno de vosotros sea el representante para hacerlo no tiene que hacerlo cada uno de vosotros y entonces ahí pondría ahí la descripción y luego por ejemplo pues poner igualmente como ha sido esta referencia comentada en la parte de referencia comentada aquí que también tendría que estar esta parte borrada pero lo dejo como recuerdo pero vosotros no tenéis que borrarla y esto ya tendría que aparecer por orden alfabético las diferentes referencias vale y siguiendo la norma APA porque si hubiese dos referencias con el mismo nombre las tenéis que poner en función de por orden de cómo va por orden al alfabético ponerle a uno A B C etcétera si son el mismo nombre entonces aquí aparecería lo que vosotros habéis hecho en vuestro trabajo colectivo vale igualmente igualmente en el trabajo en el en el gráfico si este es el gráfico por ejemplo que nosotros hemos hecho para nuestro gráfico para una parte la que fuera de nuestro trabajo yo voy al a la parte del gráfico al gráfico que iba a poner y por ejemplo pues lo puedo poner aquí y decir este gráfico explica y hay que hacer una explicación más grande de ese gráfico frente a lo que aparecería explicado en el en el documento frente a lo que aparecería explicado en el póster entonces yo tengo aquí y pongo el perdón esto se ha ido no perdón control z aquí como tendría que poner el gráfico perdón que se me ha tenía que explicar lo bien para poner bien el gráfico habría dos formas de poner el gráfico una sería como he puesto aquí anteriormente que es vamos al gráfico que es este que sería copiarlo entonces yo por ejemplo copio todo esto copio todo esto vamos a ver lo copio control c y para ponerlo tendría que darle a insertar dibujo le doy nuevo y lo pego pero aquí en muchos casos pues guarda aquí en muchos casos el documento no nos va a salir bien porque es demasiado es demasiado grande el gráfico tal y como está puesto tendríamos que adaptar el tamaño y a veces nos salen cosas de este tipo para evitarlo lo digo porque hay algunos que dicen no si pone insertar gráfico tal bueno se podría hacer algunas cosas pero es una explicación muy larga de cómo tendrías que adaptar el tamaño la cosa más sencilla es la siguiente ¿cómo lo puedo hacer? eso sería una forma pero a veces es un poco problemático la forma más sencilla sería esta imagen descargarla y como la descargáis yendo aquí a la izquierda del gráfico le dais vamos a ver perdón vamos a ver vengo aquí al gráfico le doy archivo descargar imagen PNG de diapositiva actual le dais a eso se descarga y esa imagen esa imagen la arrastráis directamente al lugar y entonces ahí aparece perfecta ¿de acuerdo? bien este mismo gráfico vosotros luego lo podéis poner de vuestro trabajo individual lo podéis poner al trabajo al trabajo colectivo igualmente lo podéis poner control C aquí lo podéis poner copiáis esto control C y lo ponéis en el trabajo colectivo siempre primero lo podéis poner en el trabajo individual le ponéis al gráfico un pie de gráfico diciendo figura figura tal le ponéis posición tal o tal lo que sea y debajo ponéis una explicación de ese juego vaya de ese gráfico y posteriormente bueno lo borro para que no esté en la plantilla y luego eso igualmente llevarlo al documento al documento de texto del grupo al documento de texto de la carpeta que vosotros tenéis del grupo entonces en la carpeta que vosotros tenéis del grupo que sería la del grupo de texto pues vais y en el documento de texto eso lo ponéis ponéis la figura de texto el gráfico tanto en vuestro texto individual como en el colectivo y básicamente eso creo que la explicación a lo mejor ha sido un poco larga pero ha habido muchas explicaciones de pequeñas cosas que os van a ser muy útiles y espero que haya sido práctico y que veáis cómo tenéis que hacer el juego motor tradicional como ya me alarga un poco más de la cuenta cierro la sesión ¿de acuerdo? pues nada con esto solamente deciros que hasta el próximo día y cualquier pregunta pues la realizáis en clase el próximo día o ya la hacéis por email pero empezad a hacer el trabajo porque los tenéis que poner después de Semana Santa hasta el próximo día hasta el próximo día de Semana Santa de Semana Santa